En lo corrido del mes de enero, la Fiscalía General de la Nación ha recepcionado 7 denuncias por casos de desaparición. El primer caso se conoció el 12 de enero cuando familiares de Cristian Andrés Otero Valencia, de 22 años de edad, dieron aviso al ente investigativo de su desaparición. El hombre apareció con vida y se encuentra en el seno de su familia. El 15 de enero, allegados de Jiminson Valenzuela González, quien salió en compañía de dos hombres a faena de pesca y hasta el momento no se ha comunicado con sus seres queridos. La misma suerte corrió Washington Rodríguez Angulo, conocido entre sus allegados como Pacholet, quien también salió a faena de pesca y no ha regresado. En este mismo hecho, familiares de Armando Valencia dieron a conocer también a la Fiscalía de su desaparición. Jorge Peña salió el pasado domingo en compañía de un amigo quien responde al nombre de Jorge Riasco desde el barrio Nueva Colombia y sus familiares desconocen su paradero. El hecho más reciente fue el caso de la señora Diana Alessandra Bejarano, quien desapareció el pasado lunes 18 de enero. La mujer, por fortuna, ya se encuentra en compañía de sus familiares. Mecanismo de busca urgente de la Fiscalía trabaja en la ubicación de otras personas que continúan desaparecidas. Cabe anotar que en el año 2020 se registraron 61 casos de personas desaparecidas en Buenaventura.